Buenas tardes compañeros, nuestro equipo está conformado por Martínez Guzmán, Mejía García y su servidor Dr. Artarias. A continuación vamos a resolver otros ejercicios para identificar como elegir la U y la derivada de V en el metro de integración por partes. El ejercicio que voy a hacer es este, es integral de X, coseno de X, vamos a resolverlo por metro de integración por partes. Para elegir la U, tenemos que elegir la U, elegir y la número. Para elegir la U tenemos una reglita, esta reglita que se llama el diáter. Primero vamos a elegir las logarítmicas, si no tenemos ninguna logarítmica vamos a ir con las expresiones trigonométricas, después con las algebraicas, las trigonométricas y las retimos a sus policiales. En este caso no tenemos ni logarítmicas ni inversas a las trigonométricas y vamos a seguir con las alfabraicas. En este caso la alfabraica es X y después las alfabraicas tienen las trigonométricas. en trigonométricas tenemos que es coseno de X. Entonces tenemos U, la derivada U es igual a X, la derivada X es X y tenemos coseno. Tenemos como que U fue coseno, entonces esto lo tenemos que vamos a integrar. La integral de coseno es seno de X. Bien, entonces ahora le vamos a desplazarlo de esta forma que es U de X por V, que es seno de X, menos la integral de V, que es seno de X, por U por V, que es seno de X. Bien, entonces esto lo pasamos, tenemos X, seno de X, menos la integral de seno, la integral de seno es menos coseno, seno de X, entonces sería X, seno de X, menos o menos más, más coseno de X, más seno. Entonces, en el caso de X, menos la integral 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 de X. X por X por X, y es seno de X, y esto lo pasamos, sería X cuadrada sobre X, menos la integral de X por V, por X cuadrada sobre X, menos la integral de X por X, por X por X, por X, por X. de u, que sería menos 0 de x, entonces aquí tengo que haber aplicado otra vez para integrar esta parte y resolver, tengo que haber hecho otra vez integración con VAT y todo el procedimiento para resolverlo de esta manera hubiera sido más extenso y más laborioso, así que por eso es que tenemos algunas reglas como esta, para saber cuál es u y cuál es de u. Para hacer integrales, donde tienes los variables que estén multiplicando entre sí, ocupa hacerla por partes, que lo primero que tienes que hacer es sacar tu u y tu dv, para sacar la u tienes que tomar en cuenta la regla que se llama VAT, que empezarías con variables logaríticas y como si fuera tu primera opción, de ahí vas tomando en cuenta las demás, empiezas con las logaríticas, que sería, que si tenemos una logarítica sería logarítima entre los de x, la tomas como tu u, y tu dv, sería x a las 6, te vas a decir que ya te darías que ahora, que simplemente son tus variables que vas a tomar, así es la derivación de la una sola de x, que sería, una de x, la integral de v, sería x a la séptima entre 7. Para colocar esta misma en diferentes formas, la tienes que pasar como u por v, menos la integral de v por la derivada de 2. ¿Y aquella? Para, ya esto, ya sería una, una, la parte de tu resultado, tendrías que hacerla integral de esto, para hacerla, por, ocupas a ver si la vas a hacer por partes o no, esta no serían por partes, porque, te voy a hacer una simplificar lo que esta dentro de la ecuación entre la sala integral que se quedaría sacando la constante de un séptimo porque esta multiplicando por un séptimo para afuera un séptimo por la integral de x a la 7 como esta multiplicando aquí puede ser eliminado al exponencial de x dividiéndolo entre uno que se le lleva entonces le daría x a la sexta y esta ya seria una integral que se puede resolver como siempre pasa entonces aquí vamos a pasar esto de nuevo y en un séptimo va a multiplicar la integral de x a la sexta que seria x a la 7 y aquí ya tendremos la constante más c porque este ya es el resultado nos vamos a pasar la multiplicación al resultado final y este sería y este sería el resultado final y el resultado final y en caso de que hubiera elegido como mi u a x sexta y como mi dv a logaritmo ante el x lo voy a expresar para que vean los resultados de esta frase gracias gracias y y y y ya pasándolo a la integral sería la u y y pasándolo a esto a la integración nos quedaría como x u por uv que sería x por uv y y y como ven aquí como ven aquí la integral de x toda esta situación la tendremos que hacer por partes y sería otra devolvernos al principio hacerlos de nuevo y a lo mejor el resultado nos quedaría por partes hasta que la u que tomamos sería lo de una otra vez que el el que tomamos correcto la siguiente la integral es la integral de x la integral la integral de coseno de x por coseno de x de x pero nosotros queremos que una u una b para que quede de esta forma pero no importa cual de las dos sea pues son las mismas entonces nos traemos pues coseno de x o sea esto por ejemplo u y esto v o al revés de nosotros la integral la integral de coseno de x es una suma x y nuestra db también es coseno de x y su integral es el nombre x es ahora el siguiente paso de acomodarlo de esta forma sería coseno de x por seno de x menos integral de seno de x por menos seno de x y y terminar este signo con este en el positivo esto lo podemos recibir como coseno de x seno de x y más integrantes de un cuadrado de x ok hay una una identidad que nos hace mucho el trabajo que dice que cero cuadrado de x es cuadrado uno menos coseno de x y nos instituyen como si está coseno de x y coseno de x a x en esta parte más integrantes uno menos coseno de x cuadrado de x y el seno de x seno de x más integrantes de uno menos integrantes coseno de x y y Si nos damos cuenta, esta parte se parece mucho a la que tenemos en el medio. Nos quedamos en esta parte y nos vamos a acomodar de la siguiente forma para que ya terminemos nuestra pieza. Si tienen la integridad, la coseno cuadrada de X, es igual a esta expresión. Si tenemos la X, seno de X, en la que vamos a poner la 1, sería más X, menos coseno cuadrado de X. Esta parte la podemos hacer acá y nos quedaría la coseno cuadrada de X, igual a la coseno cuadrada de X, seno de X, más X. Y esto lo podemos hacer como 2, integrar la coseno cuadrada de X de X, igual a la coseno de X, seno de X, más X. Y ya primero que solamente pasamos los dedos dividido, y en la coseno de X. Bien, pues para el caso tenemos que sacar otra vez U, la derivada de U, V y la derivada de V. Bien, para obtener nuestra 1, tenemos que elegir la primera regla que habíamos seleccionado. Primero las logarítmicas, obtenemos una logarítmica, y nos pasamos a las inversas de las trigonométricas. En este caso sería a la coseno cuadrada de X, en este caso sería a la coseno de 3X. De 3X. Para nuestra BV sería el resto, desde esta parte. En este caso sería todo esto. Entonces sería de X. Entonces, aquí tenemos X, y se lo dividimos en el resto. Y para derivar la coseno de 3X tenemos una propiedad que dice que la coseno de X por 1 es igual a 1 en menos la raíz de 1 menos 2 cuadradas. Esto sería 3, sobre la raíz, menos 1, menos 3X por 1, que es igual a la raíz de X por A. Y así es como quedaría en el U, la derivada de U, V y la derivada de V. Una vez que ya tenemos nuestra 1 de U y V de V. Ya la ordenamos en la formación de la separación de V. Sería U por V es X coseno de X, hasta coseno de 3X, menos la integral de V por de U. Y la X, que es X sobre... Esto es negativo, 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 positivo. La raíz de 1 menos 9X cuadradas. Entonces, para resolver esta integral, lo que mejor ustedes necesitan esta razón, voy a ponerla aquí sola para resolverla. La raíz de la izquierda. Esto lo podemos pasar hacia arriba De la suma de 1 De X 1 menos 9 10 al lado Menos 9 Esta parte la podemos hacer por solucionar por cambio variable Entonces, en el extremo de nuestra U Que es 1 menos 9 X al cuadrado Y nuestra D U Que por lo tanto sería Menos 8 X Al haber llegado hasta aquí en nuestra integración por cambio variable Necesitamos despejar de X Para ahora que estivela en nuestra ecuación Que nos quedaría como D X Igual a D U Entre menos 18 X Al pasarla así como están acá Pues la pasaremos De la misma manera Con la constante Que ya tenía Las vamos a pasar ya afuera de nuestra ecuación Que sería 1 entre 1 entre 18 Y como necesitamos que eliminar el X Que tenemos adentro Con el X que tenemos acá Lo podemos eliminar Nos quedaría simplemente La D U Que estamos sustituyendo Y ya lo que teníamos abajo de la ecuación Que sea la raíz de 1 Esto al realizarlo Nos quedaría un sexto 3 entre 18 6 Por la integral Y esto Esto está legal a un medio Para pasarla arriba Lo pasaríamos con signos negativos Y ahora sí Hacemos la integral Se nos queda ya como El sexto es negativo Que sería menos un medio Más dos medios Un entero Nos quedaría un medio positivo Y lo pasaremos dividiendo abajo Y la constante Que tenemos acá Ya ahora sí Pasamos esto El un medio Lo podemos pasar como Dos multiplicando Nos quedaría Un tercio 6 entre 2 Y ahora sí La raíz La raíz de 1 Menos 9 X cuadrado Y como esta es la integral De esto Esto todavía lo teníamos Antes de hacernos que integral O sea que lo tenemos que pasar Se está sumando Así que no En realidad no cambia No cambia nada Y esta sería La integral De algo Patena 3 La integral